A ver, chinito, a... Primos, hermanos, tíos, sobrinos... Es un almuerzo familiar, por eso ponchame a la familia y a la mesita. Elegante, chinito. Ahí están las tías. ¡Qué bonito! Elegante. De una u otra manera intentan sacar, criolladamente como se dice, ¿no? Intentan sacar la vuelta de la ley para poder, esto, querer sorprendernos. Pero en conjunto, la Municipalidad de La Victoria, el área de fiscalización y el área de seguridad ciudadana, vamos a hacer el seguimiento de esta clausura, de este establecimiento. Cocine con amor a sus clientes, procure guardar las chancletas en espacios cerrados, todo limpiecito que sus comensales son quienes le brindan el pan de cada día. El tacacho se respeta. Por favor, el tacacho se respeta y la vida de los comensales también, ¿sí o no, Carlos Vicky y Mario? Por Dios, cualquier cosa puede pasar con eso. Imagínate, algo en mal estado, algo que no esté limpio, una bacteria, lo que sea. Hay que ser responsable con nuestros negocios y con los comensales. Una infección estomacal ahí, olvídate. No solo eso, es lo mínimo que podemos proporcionar, lo mínimo que les podemos dar. Obviamente, que todo esté limpio y en buen estado. Así que vamos a seguir con esos operativos. Que sigan clausurando. Muchísimas gracias, Katy Villalobos. Hoy, como todos los martes, es un martes de belleza. Y hoy tenemos Operación Belleza. Estamos aquí con la doctora Estrella Rojas y el doctor Ronnie de Sousa. Gracias por estar aquí, chicos. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, ahí vamos a conocer cuatro historias maravillosas, como siempre. Y vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que ustedes deciden. Pero eso viene más adelante, aquí en Operación Belleza. Me dicen que en Guacho hay una fiesta. ¿Ah, no? ¿Y saben quién está el cumpleaños? Ah, pues estuvo bien. Brian Arámbulo, obviamente. Así que vamos a ver este video. Ahí viene la rafel, ñañí. Brian Arámbulo viene cosechando su premio en el esfuerzo, la constancia, el trabajo y la perseverancia. Desde su aparición mediática durante la pandemia, el artista natural de Guacho goza de un gran presente en el mundo musical. Hace poco estuvo en Estados Unidos para ofrecer una serie de conciertos en la colonia peruana que radica en tierras americanas. Como parte de la celebración de fiestas patrias, en donde los cantos, brindis y el amor del público nunca faltaron. Este joven regresó a su rico Guacho para celebrar sus 27 añitos y lo hace por todo lo alto. Felicidades, Brian, a seguir cumpliendo más sueños y disfrutando del éxito por todo tu esfuerzo. Eso es, Brian. ¡Feliz cumpleaños! Fue el día de ayer, pero hoy lo celebra a lo grande. Queremos saber cómo va la reunión porque me han dicho que han invitado a más de 300 personas. Imagínense, y el chino no me digan que se ha ido hasta allá. ¡Ay, no te creo! ¡Chinito, me escuchas! El chino está en todas siempre, pía. ¡Ahí está mi chino! ¡Hola, chicos! ¡Muy buenas tardes! Desde Carquín, Guacho. O sea, tengo el honor, la dicha, el privilegio. ¡Feliz cumpleaños, amigo! Fue ayer, 27 abril, déjame estrecharte el abrazo en parte de la familia. Esta celebración, Brian, feliz día. Sí, hola, María Pía. Un beso a todos por ir a la Carlota, a todos. Gracias, gracias por ustedes siempre estar pendientes de mí, es amigo Brian Arámbulo. Bueno, sí, ayer fue prácticamente mi cumpleaños y día pues estamos pudiendo, ya fuera del trabajo, reuniéndome con la familia, las amistades que son de aquí. Pues nada, vamos a tratar de divertirnos y pasarla bonito. Claro que sí, te deseamos todo lo mejor, pero esto es un almuerzo para celebrar, ¿correcto? Así es, es un almuerzo, una reunión familiar en la que estamos aquí, amistades muy cercanas a los que desde muy pequeño hemos compartido, así que nada, es por eso que estamos haciendo esta reunión. ¡Ay, qué bonito! Chiquito, pero ¿cómo será el almuerzo? Cuéntanos un poquito los platos. A ver, simple, simple y sencillo, pollito, déjame decirte. Pollito asado con su ensalada agridulce, ¿ya men? Da, te hago. Oye, pero... Sí, sí, todo porque estamos a dieta. Bueno, Chiquito, ya sabes, tú ya sabes cuál es el encargo, ¿verdad? Desplázate por todos lados, queremos ver la decoración, queremos ver los invitados, que ver cómo se... Todo, que Brian te acompañe, por favor. De todos modos, yo les voy a mandar ahí por ahí un platito, por ahí les voy a mandar un platito. Uno, no, pues somos tres, mandan tres platitos, por lo menos, Brian. Yo les invito, no te preocupes, Mario, yo les invito. Mario, todo. Chinito, entonces, ¿nos muestras un poquito cómo está la fiesta? ¡Ah! Decoración, ambiente, ojo, detalle, Brian ha pedido exclusivamente que vengamos de blanco, márcame el outfit. ¡Ah, en la fiesta de blanco! A ver, Chinito, ah, ah... Primos, hermanos, tíos, sobrinos, es un almuerzo familiar, por eso ponchame a la familia y a la mesita. Elegante, Chinito. Ahí están las tías. ¡Qué bonito! Elegantes ellas, todos de blanco. Ya están llegando los invitados, salió solcito, muy rico, qué lindo día. Tía, pregunta, ¿por qué no estamos ahí, hijita? Porque estamos acá trabajando, pues, Carlos. Pero hubiésemos grabado, chicos. Pero hubiésemos grabado, hijita. Hubiésemos grabado, hijita. Ojo, detalle para decorar también las mesitas. ¿Has pensado en la familia que le gusta su vinito, no? Cada mesita tiene su vinito. Hemos hecho algo sencillito, no más, pero la idea, lo importante es poder estar compartiendo con la familia. Es el olivo. Lo que pasa, Brian, es que al chino le gusta el vino. Por eso que está diciendo su vinito. Márcame el escenario, Ramón, o sea... Miren, ahí está. Hay escenario porque, o sea, Brian va a mostrar su talento a toda la familia, ¿verdad, Brian? Sí, claro, claro, de hecho que sí, de hecho que sí. Tenemos un temita que le tienes que dedicar a la familia. Ah, sí, obviamente que sí. Por favor, no me cante cuando esté bien borrachito. Habrás pagado, chino. Pero es su cumple, ¿cómo va a faltar? Que cante antes, antes de que empiece ahí con... Chino, pero no... No, la orquesta va a estar acompañándome. Chino, no te ilusiones porque en realidad tú grabas y te regresas. Sí, 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 pida, sí. No es que te vas a quedar, por si acaso. No me digas... Chino, te borra. No te voy a quedar, porque un detalle, o sea, aquí la fiesta es amplia y cariñosa. Márcame, la familia va llegando poco a poco. ¡Saludos! Paga tu entrada, tú no seas vivo, paga tu entrada. ¡Bravo! 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 Ese es el cariño de la familia, ¿sí o no? Así es, así es. Brian, ¿quién está decidido? Bonito, todos de blanco se han dado cita. Y desde temprano empezamos la fiesta. Y Brian, me puse que saber... Desde temprano, porque bueno, acá prácticamente la familia está acostumbrada a tomar desde temprano hasta la... ¡No! ¡Bravo! ¡Que vamos a ejercer a secreto! No, mentira, mentira. Escuchen una cosa, chicos. Brian, quiero saber quién ha decidido toda la decoración. Tú has decidido la fiesta de blanco, tu look, todo eso lo has decidido tú. Se cortó, se cortó. Se cortó, se cortó, pero no importa. Chicos, en breve nos volvemos a enlazar, les mandamos un beso, que sigan disfrutando y no nos quitamos más tiempo. Obviamente a Brian, que tienen que estar ahí con toda la familia y con los invitados. ¡Qué bonita fiesta, ¿no, Carlotita? ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias!